No, no, River 2 a 0 ¡No! ¡No! Empezó ¡Arrancó! ¡Vamos! ¡Arrancó! Segundo partido del Micheli Oficial Siempre quise grabar, River Siempre, ¿no? Siempre lo quitaron Es que... Al principio, no, no Tras vos todos buenos a ese partido Y llegó Y una camiseta más para Mati Lo quitado ¡Qué golazo! ¡Lo que tapó el arquero! ¡La cagada que se mandaba! Igual está, está, está Upside Se ponía a tirar 10 veces antes Y se tiró justo cuando no fue nada No sé, eh Sí, sí, sí Está ahí, está ahí ¿La pierna de atrás del Belgrano? ¡Ay, ay, ay! El pase que le dio gorro como a mí El pase le dio... Fue malo la definición Para mí, va a ganar River 2 a 0 Vamos a ver para mí, River y Belgrano empatan 1 a 1 Eh, gana River 2 a 1 Gana River 2 a 0 Gana River 2 a 0 A ver, a ver Seguí gritando Upside Upside Ahí, eh Ahí igual, eh Para que la cámara está así Pero... 4 centímetros Ah, está bien Nachito también Lo agarró bien Mañana gana Big Ari Lo dejo, lo dejo a ver Lo pongo bien Lo pongo que yo lo estoy viendo Ahí está Uh Nah, boludo Ariel tiene que enfrentar a Alpha, boludo No pueden sacar ese cruce este año Después de los Bunkers River es el cruce más importante Un poquito ya no aporta nada Fá que el asco Si, no juega nada Es que no juega nada Es la única que está jugando, boludo Nah, no juega nada ¿A quién está jugando? ¿A quién está jugando? ¿A quién está jugando? Solari si no lo está jugando Hablando de un hermano y... Casi se come un huesito Son re haters, Juli, ustedes, eh No, somos más a favor de Ariel A ver, contra Big Ari no te podemos... Contra Alpha ¿Pero por qué? ¿Qué hizo Ari para que lo quieran, boludo? Hizo de todo, boludo Sacó a Coty, a Conejo, a Maxi, a Thiago No lo sacó, boludo Lo sacó Daniel O sea Julita no le pido... Ahora desactivamos, boludo, en una concha de tu hermana Y 7002 en Uruguay No se va ni en pedo Va, voy al quincho a comer cuando va a ganar No se va ni en pedo No se va ni en pedo Igual vi que lo van a matar muchos Alfa se mata Alfa se suicida ahí, boludo Porque si me sacan a Julieta No, 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 no se va, no se va Igual vi un montón de gente votando, pero... Lo que no se puede ir nunca es Alfa Es el único que ven Alfa Este es el que hace Todo gira alrededor de... Sí, todo gira alrededor de... No, boludo ¡Sí! Sí, 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 Ticho No, para un poco Bien, casco Muy bien, muy bien Un pa, un pa Sacala, sacala Un pa Se equivocó, se equivocó Tíralo, tíralo ¡Armany! ¡Gol! Armani ¿Qué hizo Armani? ¡Qué hiciste Armani? ¡Qué hiciste Armani! ¡Qué hiciste Armani! ¡Qué hiciste Armani! ¡El campeón del mundo! ¡El campeón del mundo! Ah bueno... ¡El campeón del mundo! ¡Ahí está el campeón del mundo! La tenia que rebolear a la mierda Me tenia que rebolear a la mierda Me tenia que rebolear A la mierda la tenia que rebolear Pirata 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 Recordó, recordó, recordó los viejos tiempos ¿Qué es este? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Enzo, Enzo Enzo Díaz Hizo el momento Díaz Le da Getty Tiki Bien, Enzo Es el apellido Es el apellido Por ahora es mas apellido Es mas tu amigo que Denzo Si es por apellido y por nombre tendria que ser un crack No No, no, no Uy que buena cambio Se la bajó Nooo Todavia jugando al fútbol Pero acordate de otra fe Nosotros llegamos y hacemos eso ¿Eh? No llegan y golpe Roja es central no 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 roja amigo le rompe la espalda digo el cuello Descabeciado a cabeza Lo golpeo ¿Quién está? ¿Te lo ves? ¿Le dice Farré? ¡Farré! 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 Con razón está todo demoniado ¿Quién es Farré? ¿Cómo quién es Farré? Moriste, hijo de puta No fue nada, Farré la concha de tu madre ¿Que te rega memoria? La concha de tu madre, Farré Así la hacen a tu germe, puto Coincido Coincido Coincide, coincide conmigo Coincide conmigo el pollo, boludo ¿Cómo jugaron? Taca el pito, boludo ¡Tirano, paradela! ¡Qué golazo! ¡Lo que encontró el arqueo! Che, fue falta, hijo de puta Chorro de mierda, la concha de tu madre Chorro, chico, va pa' él Le pega dos patadas abajo Mirá, mirá, mirá ¡Tuki! ¡Tuki! ¿Qué es eso? ¡Eso Faw! ¡Dos veces le pega! Si era gol no valía Que no valía En la River Ball, ¿sabes qué? En la River Ball ¡Parao! Le pegó bien, le pegó bien, boludo Le pegó mejor, boludo No, atajó bien, ¿qué es? Si era Armani y Arguero, era gol Está acostumbrado a patear mal porque está Armani lo que también Está acostumbrado a patear mal porque está Armani lo que también Es fantasmita el ave Muy bien, así me gusta Así me gusta Haciéndole honor Por favor Herrera también lo tiene que sacar ¿El qué? Herrera también lo tiene que sacar Herrera lo tiene que sacar Sí, Gallaudo ya te hubiera cambiado Upa, upa, upa ¡Pina! ¡Pina en la boca! ¡Le dio una pila en la boca! ¡Dale, la concha de tu madre! ¡Lo tiene que echar! ¡Asesino! ¡Bandido! ¡No, amigo! Es una pila en la boca directo ¿En la boca? ¡Dale, pelotudo! ¡Eh! ¡Ah, la agarró la tos ahora! No, no te arreglaría Sí, el Oscar al pelotudo más grande es tuyo, hijo de puta ¡Lo tenés que echar, loco! ¡Si le pegó sin pelota! ¡Ey! ¡Viva! ¡Viva! ¡Ey! ¿Por qué se agarró a la cara? Ah, porque se quedó sin... ¡Le pegó a la cara! ¡Sáquenlo! ¡Fue fabulado en la boca! ¡Dijo acá! ¡Jajaja! Yo vi que le había pedado... ¡Fue un carazo! ¡Fue fabulado en la otra! ¡Sacame la mano de acá! Me ciro el River de 2017 Me ciro el River de 2017 ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Pegate un tiro, pelotudo! ¿Cómo pegar con las espadas del Cabos, hijo de puta? ¡River tirándose eso! ¿Cómo pegar con las espadas del Cabos, eh? ¿Eh? ¡Eh! ¿Qué saca la amarilla? ¿Cómo pegar con las espadas, eh? Amarilla porque cualquier cosa sacan hoy, eh ¿Cómo pegar River, eh? ¿Quién te saca de amarilla para hoy? Ah, mirá lo de Michelli, eh ¡Mirá! ¡La Rubén! ¡Eh! ¡Eh! ¡Y la pelota! ¡Todo pelota! ¡Todo pelota! ¡Eh! ¿Lo tenías que atender, boludo? Ahí está la pelota ¿Lo tenías que atender, boludo? ¿Está bien? ¿A quién sacó por Rondón? Aliendro Aliendro por Rondón Aliendro por Rondón Opa, Opa, Enzo O de nuevo, digo Rondón No, Aliendro salió por barco Errerín 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 Otra vez Otra vez La tocó En la promoción también perdiste 2 a 0 En la promoción también perdiste 2 a 0 Diferentes épocas, mismo resultado No, no, no ¿Qué hizo? ¿Qué haces, pelotudo? Ya no estaba el muñeco Ya no estaba el muñeco Ya no estaba el muñeco Nos puteábamos por respeto a Gallardo Andaste a la concha de tu madre, Herrera Regalaste todo el 2022 Y arrancaste así el 2023 Ya no estaba el muñeco El respeto era al equipo de Gallardo ¿Qué hizo Hermann? La concha de tu madre, Herrera La concha de tu madre Anda a vender pirulines, hijo de puta Esa cara a Herrera, boludo Isolar y que isol No, no No, no No, 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 no, no Quieto estaba el arquero Quiero un centro Busquen a Rondón Quiero que toque Quiero ver a Rondón tocar una pelota Desde que entró que no lo vi tocar una pelota Quiero verlo Golazo GOOOOO Vamos Nacho Bien barco Nacho es muy bueno Vamos, vamos Rondon Dale Rondon Dale Rondon Nadie hay que probar Medias bajas Dale nene, dale la pelota ¿Ves a acordar de hacer la leyenda cuando te queda una que no sabe que hacer? No, no, no No, no, estate bien Vamos Rondon Vamos Rondon eh Dale Rondon ¿Dónde está? No lo encuentro encima el hijo de puta ¿Ves que saltó? No lo vi, no lo vi ¿Dónde está Rondon? Dale Rondon por favor ¡Eh! ¡Eh! ¡Hijo de puta! ¡Ladrón! ¡Anda a verla! ¡Anda a verla! ¡Anda a verla! ¡Ladrón! ¡Eh! ¡No es puca! ¡No es puca la barra y la concha de tu madre! ¡No es puca! ¡No es puca! ¡No es puca! ¡La concha de tu hermana! ¡No es puca! ¡No es puca con las ganas! ¡Me empujan hijo de puta! ¡Lo empujan! ¡Te quedas con las ganas! Toma, proban bolero ¡Dale! ¡Colo! Mira vos Te quedas con la gana porque hay arquero No como el lado de enfrente Diferente época Misma historia Traba Ganó el pirata Easy Se repite la historia Bueno, llegamos al final del video Empezó bien, empezó bien El campeonato El primero que grabamos de River Segundo Ah, ¿el primero lo grabamos? Grabamos River, lo llevamos a Monterrey No, pero de campeonato Ah, sí, bueno Primero oficial Quindio pases rojas 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 Primero oficial De la liga de la Copa De la liga de profesional del fútbol Este... Y bueno, mañana juega Boca Mañana juega Boquita Mañana juega Boquita Mañana juega Boquita Ahora estamos muy contentos con Mati Pero bueno, mañana nos van a ver un poquito capaz enojados Si Boca No hace lo que tiene que hacer Y mañana juega Boca Y mañana juega Boca La bombonera Hay que demostrar No sacan a tribuna, pero bueno Le sacaron un pedazo de la tribuna Pero bueno ¿Qué querés? Se cae de pedazo, boludo Lo que pasa es que tenemos mucha gente Ahí lo tiene, el místico A mí te va a estar cayendo listado, boludo No tiembla, boludo Se derrumba Claro, no tiembla Se está derrumbando, boludo Se rompe, boludo Se quiebra, boludo No lo entendés por qué, boludo Así que bueno, gente Este... Nada Nos veremos mañana, el nuevo de Reaccion No Así que Kenji, con todo Nos vemos en el próximo video Adiós